La artesanía La carranga, el baile, el vallenato, los postres, la buena gastronomía En fin, todo se resume en naturaleza, historia y cultura Estos son los pilares del municipio al que visitamos hoy Los del barrio les decimos ¡Bienvenidos a Sopo! ¡Qué bueno que están comprando barato! Los del barrio ¡La calle! Bueno, ya ustedes se dieron cuenta de lo que vamos a tener hoy Vallenato, carranga juvenil, carranga de mayores Vamos a bailar, vamos a pasarla muy bueno hoy aquí Porque los del barrio llegamos pisando muy duro a Sopo Municipio que ha quedado ubicado a 40 minutos de la ciudad de Bogotá Este pueblo, este municipio fue fundado en 1653 Cuénteme alguien un poquito más ¿O los colchés? Francisco Chacón en el año 1653, el 25 de mayo Yo también hice la tarea, juiciosísima ¿Y qué más, Janet? Por ese entonces existían acá tres pueblos aborígenes Meusa, Cueca y Sopo Pero Francisco Chacón los reunió a todos en este lugar Y se dijo la primera misa el 25 de mayo de 1653 Por eso desde ese momento estamos celebrando cada año El cumpleaños del municipio de Sopo Municipio que se ha desarrollado y que es indudablemente El municipio más lindo del mundo, digo yo Cuando estoy en algún sitio y me preguntan ustedes Donde es, digo, del municipio más lindo de Colombia Que es Sopo ¿Cómo se le llama a la gente que nace en Sopo? Soposeños Pero con toda la bejaquera, Soposeños Entonces dejámoslo como debe ser Somos Soposeños Somos Soposeños Así, con los deditos y todo Soposeños ¿Eso está muy... Consejo con S? Con S La primera con S y la otra también con S Para que lo escribamos como es Exacto ¿Qué significa la palabra Sopo? Significa piedra fuerte o cerro fuerte O sea que aquí las piedras tienen un significado muy valioso Ya más adelante les vamos a contar por qué Por el santuario también de la piedra, ¿no? El santuario señor de la piedra Que es un sitio religioso muy visitado aquí en Sopo En la época de Semana Santa viene mucha gente a hacer su peregrinación acá Claro Cuando estamos en un pueblo Tenemos que hablar de la alcaldía, del parque principal, de la iglesia Pero casi nunca hablamos del cementerio ¿Cómo es el cementerio de Sopo? ¿Es bonito? Grecioso ¿Sí? Sí Los invitamos a que conozcan No solo este parque tan hermoso Sino todo lo que tiene Sopo Pero caminen, nos vamos una vueltica al cementerio Perfecto Vale la pena conocer todas las bellezas que tiene Sopo Bueno pues entonces como ya lo están diciendo nuestros invitados del día de hoy Empezamos esta expedición urbana De la mano de un residente y de la mano de Próspero Así es como arrancamos hoy Los del barrio desde Sopo El profesor Mauro Díaz Un hombre de teatro, abogado, historiador, docente y enamorado definitivamente de Sopo ¿Estamos en qué lugar profesor? Estamos aquí en la estación Eduardo Briseño Que queda en la jurisdicción del municipio de Sopo ¿Y quién era don Eduardo Briseño? Bueno doña, don Eduardo Briseño fue un militar que tuvo la oportunidad de ser ministro de Obras Y gobernador de Cundinamarca y fue el que impulsó la construcción de esta estación En este sitio para dar servicio a las haciendas del entorno La estación se inauguró más o menos en 1923 Pero desde 1913 se venía trabajando todo el proceso del ferrocarril del Nordeste Súbense, es verdad que la leyenda dice que acá hay un fantasma Sí, claro, muchas personas lo han visto, yo tuve la oportunidad de... ¿Usted vio el fantasma? Claro, de vivir todo lo que él hacía Nos abre las puertas, las ventanas, hace sus ruidos en la noche y pues su presencia se siente Pues vamos, vamos, está muy lindo, ¿no? Con fantasma y todo Con fantasma y todo La importancia de las haciendas en el municipio de Sopó es que hubo muchos personajes de la vía nacional que tuvieron que ver y habitaron este territorio Como el presidente Rafael Reyes Por Dios, el general El general Rafael Reyes Como Marco Fidel Suárez Como el señor Miguel Antonio Carlos ¿Vivieron acá? Ellos tuvieron relación con esta hacienda ¿Con esta hacienda? Con esta hacienda y con otras haciendas En Sopó En Sopó ¿Y esta hacienda también tiene fantasma? Aquí también hay fantasmas y asusta a la gente, se escuchan los gritos, los lamentos y las cadenas Sigamos, profesor Profesor, ¿por qué es tan conocido Sopó? Por los lácteos, por la leche, por las vacas Porque aquí las haciendas tenían una característica muy especial y el pasto crece muy bien por la humedad que tenemos Ah, increíble Y estamos en la iglesia Divino Salvador, Patrimonio Nacional Fundada en 1593 ¿Esto es de 1593? No puede ser Claro, fue una de las primeras iglesias de la sabana Porque cuando los españoles llegaron aquí hicieron el adoctrinamiento de los indígenas Y adentro me dicen que hay unos ángeles El municipio de Sopó es reconocido por los doce arcángeles de Sopó Que son unos cuadros que no se sabe quién fue el autor Pero que son muy importantes dentro de la historia pictórica de la colonia ¿Y fantasmas cómo estamos ahí? Ah, no, todo ¿Ahí también hay? También tenemos nuestro fantasma Ay, profesor Claro que sí, pero no se me asuste Esta piedra que yo veo ahí es como una fuente, ¿no? Es la pila, la pila representativa del municipio Porque ese fue el acueducto para la gente que vivía aquí en el entorno de la plaza Ahí venían a recoger el agua antes de que el agua llegara vía los tubos ¿Hasta qué año más o menos? Hasta principios del siglo XX ¿Y llegamos a dónde? Estamos aquí en el parque principal al lado de unas casas muy importantes que tienen una historia de personajes que fueron de la vida nacional ¿Quiénes? Aquí tenemos también de la familia de Magdalena Ortega, esposa de don Antonio Nariño ¿Vivieron acá? Sí, claro que sí, aquí estuvieron ellos Y es verdad que en este pueblo, dicen, también estuvo Pernoctando, ¿se dice? Sí Se dice así, ¿no? Sí, Pernoctando ¿El libertador Simón Bolívar? Claro que sí, también Él estuvo aquí en Sopó y aquí estuvieron muchos próceres de la independencia Profesor, ¿para usted qué es Sopó? Sopó es vida, Sopó es naturaleza, Sopó es historia A bailar con los príncipes Ya llegó diciembre, ya llegó la Navidad En términos de la alegría, pa' beber y pa' rantear Así como ellos están bailando, todos estos muchachos viven acá Sí Hacen parte de... Acá nosotros tenemos un centro de integración cultural El cual da la oportunidad para que los jóvenes deshacen de diferentes talentos Como es las danzas, las artes plásticas, el teatro Sí, e inclusive tenemos nuestra banda sinfónica, nuestra orquesta ¿Ustedes han tenido un concurso de banda? Sí, lo tenemos ahorita el próximo 2 de noviembre No, ¿cuándo es? ¿Y cómo es mañana? No, ¿cómo les ha ido con los concursos? ¿Quedan en primer lugar, segundo, o entre cinco, quedamos de quince? ¿Cómo es? No, el municipio es el porno general, siempre se descanso Mi nena defiende sus bandas y su baile y su cosa Yo me imagino que la Navidad, que va a ser buenísimo Sí, también, las ferias y fiestas Rico, a mí me gustan las ferias y las fiestas Si hacemos danza tenemos que hablar simultáneamente de los deportes, ¿cierto Vicente? Porque esto también va de la mano Acá hay un deporte que se llama parapente Y la gente no solamente cree que volar está en la imaginación o en el sueño de muchos ¿Hace cuánto que la gente viene a practicar parapente aquí, Diego? Aproximadamente unos quince años Digamos eso, un deporte que se ha consolidado mucho acá en el municipio de Sopó Y tenemos mucha gente que viene de Bogotá y otros departamentos también A practicar este deporte acá Por la cercanía a Bogotá, por todo Pues es un sitio muy agradable para... ¿Ustedes han practicado? Uy, sí Don Carlos se ríe como con miedito Al inicio es un vértigo pero... Pero chévere, vale la pena sentir el vértigo Milena como que se le mide a todo, ¿no? Sí Bueno, yo tengo que reconocer que yo no podría A mí me da susto, además con este desnivel de 400 metros Viendo uno estos paisajes Yo no soy demasiado miedosa para ver las alturas Y eso no Pero un equipo de los del barrio sí se fue A probar y a mirar cómo es todo Para que usted conozca lo que sucede en Sopó De camino decidimos parar en este mirador Porque quiero que vean la vista tan hermosa y espectacular Que hay desde acá y eso no es todo Yo me paro en este punto y alcanzo a ver Guasca a ese lado A mis espaldas pues está el embalse de Tomine que es hermoso Y allá al fondo, al fondo, Guatavita Digamos que la vista vale la pena Pero lo mejor y yo creo que se ve muchísimo más lindo es desde arriba Llegamos a nuestro destino, estamos a 4.5 kilómetros de Sopó El clima está templadito porque obviamente estamos como a 3.050 metros sobre el nivel del mar Vamos a ver si el viento se presta para la aventura de hoy Que es aprender a volar Hola, Miguel ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? Todo bien, ¿cómo vas tú? Nerviosa, un poquito ansiosa ¿Por qué? Cuéntame por qué Pues es que uno no vuela todos los días No, pero este es sencillo, es muy fácil y no es nada riesgoso Pues es muy fácil, muy chévere Bueno, animámonos con todos los del barrio Listo, vamos pues Ya me voy preparando psicológicamente para volar Miguel, ya estoy casi que lista Listo, sí, bueno Pero nos toca esperar un poquito Porque si vemos las mangabeletas Están en la dirección que no nos sirve ¿Ah, esa es una mangabeleta? Esa es una mangabeleta Esa nos da la dirección e intensidad del viento ¿Cómo se llama lo que vamos a hacer hoy? Es que yo no... Bueno, vuelo en tándem o biplaza Que es de dos personas Porque yo no voy a hacer esto sola porque ahí me rajo, me rajo Aquí lo que voy a hacer es organizar el ala El ala o el parapente Cada línea que tú ves acá Esta linecita soporta entre 70 y 100 kilos Ahora nos vamos a colocar la silla o el arnés Que es donde vas a estar Recomendaciones, Miguel No, disfrutarlo desde el inicio Dejarse llevar por el viento Y nada ¿Y para los que les tenemos pánico a las alturas? No, digamos que el pánico va hasta cuando tú despegas los pies de la tierra ¡Ah, qué nervios! Tranquila, déjalos acá Vamos tú A tú me dices, Gaby, siéntate Yo siempre piecitos abajo Ajá Exacto Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Mis brazos no van a... Me solté de vino ¿Listo? Sí, aquí estamos bien Estoy viva Yo la verdad, yo me emocioné Vamos a ver el intento O sea, eso era como para perder el miedo Ver que no pasa nada Eso es normal La turplencia ¿Vos? ¿Ya vas a hablar? Sí, un poquito La idea es ahorita que nos va un poquito más el tiempo Subimos un poco ¿Sabimos más? ¿Sabimos? 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 ¡Chévere! ¡Delicia! ¡Ya, me relajé! No, no importa ¿Qué hago? ¿Así? ¡Ah! 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 hay un poquito de tierra estamos en la tierra tierra firme Juanito que tal un único experiencia gracias a los del barrio por permitirme escribir esta experiencia única gracias a nuestro director Omar y a todo el grupo gracias Dios se los pague bienvenido Marcel ¿cómo te fue Gaby? chévere una experiencia que dura porque la tengo bien las alturas pero muy recomendada yo creo que los miedos hay que enfrentarnos verdad y hoy tuve la oportunidad aquí en Sopo bueno ¿qué tal yo de pasajera? excelente no y la sufrimos pilotear con caída y todo bueno chicos muchísimas gracias y chao a todos los del barrio bueno valientes si son las personas que se tiran y que hacen parapente y los felicito hay que venir vamos a acercarnos un poquito más a ese punto David llegó la buena hora la hora del vallenato de la música hace cuánto que está este grupo vallenato infantil aquí en Sopo bueno la cátedra digámoslo sí el folclor vallenato se inició desde el año 2008 ha venido pues todo este recorrido en nuestra escuela recrearte y pues hoy queremos mostrarle a todos nuestro nuestro primer fruto infantil de nuestra música vallenata lleva un año de preparación estos chicos y pues que más que escucharlos no claro la acordeonera cuántos años tiene y usted cómo se llama Laura Vanessa le queda divino ese acordeón y samuel en la voz principal cuántos años tiene usted 8 y hace cuánto que canta vallenato hace mucho hace mucho es más de 8 menos de 8 casi 8 no sé digamos que un año el amor lleva un año aquí con la escuela les damos un aplauso para calentar los motores que nos vamos con el vallenato ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Me gusta acá en el municipio de Sopo, por lo que tenemos bastantes sitios turísticos, la iglesia, la capilla, me gusta la gente acá, es muy pacífica. Es un pueblo muy tranquilo, muy hermoso, sus paisajes son bonitos, la gente es muy humilde y ya, los invito a que lo visiten. Lo que más me gusta del pueblo es la paz y los parques y su comunidad. Me gusta la tranquilidad de Sopo, me gusta que hay trabajo para todo el mundo, me gusta que es un sitio muy turístico, me gusta que es un sitio muy comercial, me gusta el santuario, la iglesia. Como yo vivo de un lado para otro, porque mi profesión te obliga a hacerlo así. Ya regresamos con Los del Barrio.